...en el barrio de Salamanca porque a ellos les interesa dar la sensación de que solamente está disconforme con esta situación un grupo de personas de clase media, media alta, alta... No, no, es que no hay media alta. Pero no es verdad, pero sí es que de verdad que no es verdad. Es que, vamos a ver, las colas del hambre que se están montando en todos los sitios, en el SEPE donde acude la gente a intentar cobrar su prestación por desempleo, esas colas del hambre no están llenas de cayetanos ni de señores con las bolsas, con los palos de golf. Están llenas de gente que otrora hasta les podrían haber engañado esta gente de Podemos y del Partido Socialista para conseguir el voto. Eso es lo que les preocupa. Les preocupa clarísimamente que mucha de la gente que está en estos momentos pasando lo peor entran dentro de esos 9 millones de personas que están sin un puesto de trabajo ahora. O los 3,8 que son parados literales, o los prácticamente 4 millones de personas que están dentro de ERTE, por cierto, muchísimos de ellos sin cobrar. Hoy publicábamos en OK Diario una resolución, está diciendo el Ministerio que prácticamente todos están cobrando. No es verdad, es mentira. O sea, nosotros publicábamos una resolución donde aparecen los derechos generados desde el 17 de marzo hasta el 9 de junio. Y aparece fecha de inicio del pago. ¿Sabéis cuál es la fecha de inicio del pago? El día siguiente. El 10 de junio. Los van a tener sin pagar porque no hay fondos. Porque ustedes meten un comunista en su casa, lo meten en el frigorífico y el frigorífico se vacía. Tiene una capacidad maravillosa de hacer desaparecer la economía. Es lo único que han aprendido en su vida. Pero dejadme que vayamos, Jesús Ángel, al tuit que ponía Echenique, que da muchas claves. Porque aparte de esas declaraciones gloriosas, él pues se esplaya con esto de las redes sociales. Bueno, atención a ese tuit. Él dice, buenos días, por muy ridículas que sean las manifestaciones, más que las suyas, ya le adelanto yo que no, ¿eh? De la clase alta golpeando señales de tráfico con palos de golf. Pero mira que se pueden decir tonterías. Pero bueno, y cucharas de plata. Sabrás tú si la cuchara era de plata, era de hoja lata. Pero ¿por qué no hablas de lo que sabes? Claro, que entonces tendrías que estar callado. Pero la cosa es seria. Dice, una minoría privilegiada, atención, empieza aquí la historia. Una minoría privilegiada no puede saltarse las normas y ponernos en peligro a todos. Las autoridades deben actuar. Mire, en esto tiene usted razón, señor Pablo Echenique. Vamos a ver ejemplos de gente, como dice usted, minoría privilegiada que no debería saltarse las normas. Vamos a ir, por ejemplo, con su jefe o con Pedro Sánchez. Ahí lo tienen. Los dos estaban en contacto con focos de la enfermedad. ¿Qué hicieron? Irse allá, sin guantes, sin mascarillas, mantener reuniones, saltarse la cuarentena, tocarse la boca, la cara, aquí me paso, me toco la nariz, vuelta para abajo, saltándose la cuarentena. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final lo que les gusta a esa minoría privilegiada es esto. Estos son minoría privilegiada. No las personas que se están levantando y que están montando una rebelión cívica en Usera, en Carabanchel, en Sevilla, en cualquier barrio. En el barrio Salamanca, pues claro que sí, ¿por qué no? Esto es la minoría privilegiada. Esa casa es la casa de la Navata, donde viven los marqueses de Galapagar, Irene Montero y Pablo Iglesias. ¿Qué les parece? ¿Son una minoría privilegiada? Sí o no. ¿El del Falcon? ¿Qué les parece? Con las gaficas de piloto ahí, con la Ray-Ban. ¿Qué les parece? ¿Es una minoría privilegiada o no? ¿Pero de qué habla esta gente?